Con más información tomamos contacto ahora con la estación de policía comunal. Está en línea el comisario El Mirón. Comisario, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Comisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos que el día de ayer alrededor de las 21.30 se produjo una colisión en la interacción de las calles La Verdeña y Ayuela donde participaron dos motocicletas, ¿no? Una de ellas, una motocicleta Yamaha IBR de color blanco conducida por la señora Todino Rosana de 46 años de edad la cual circulaba por la avenida La Verdeña en dirección de Goyena hacia Ayuela y una motocicleta de marca Corben 110 centímetros cúbicos de color negra la cual circulaba a un menor de edad de 14 años y este joven circulaba por la calle Ayuela en dirección de Desani hacia La Verdeña A raíz de esta colisión, la señora Todino sufrió lesiones de carácter grave ya que tuvo una fractura en el platillo tibial de la pierna derecha mientras que el menor de edad de 14 años sufrió lesiones de carácter leve, ¿no? Luego de esto, se procedieron a incautar ambos rodados y se están hablando de actuaciones por el delito de lesiones graves y culpos con la intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Caldentey y de la Fiscalía a cargo del doctor Cortelesi por el menor de edad Bien Esto es lo que tenemos el día de ayer, Andrea La única actuación Exactamente Comisario, respecto de los allanamientos que se habían realizado por la venta de estupefacientes ¿Hubo algún avance en la causa? ¿Cambió la situación de quienes habían quedado detenidos? Los detenidos, una vez indagados en el juzgado federal de primera instancia de la ciudad de Junín bueno, dispusieron que por el momento queden detenidos y fueron trasladados y alojados en la subcomisaría de Dugna yo pienso que en los próximos días se resolverá si le bajan la preventiva o si le dan la descarcelación, ¿no? Bien, bien ¿Hasta ahora no hubo más novedades? ¿No hubo más detenidos tampoco? No, por ahora no, Andrea y todas las actuaciones ya están en el juzgado y estamos a disposición de la espera de nuevas directivas de parte del magistrado interviniente Bien Comisario, como siempre le agradecemos muchísimo por la información No, de nada, Andrea Que tenga buen día Gracias, volumbre Gracias, volumbre